Si pudiera, los prohibiría también, pero... Y eso que yo no lo sufro, pero porque conozco gente que sí que lo sufren, y la verdad es que es una... El que no quiere, no sale. Vale. Hazme caso. Espero que tengas razón, porque yo no quiero. Es así. Oye, ¿es muy duro esto de ser paparazzi? Porque ahora estás tú, ya no estás como paparazzi. Vamos a ver, sí. Tú sigues. Yo sigo, y sigo mi cámara, está en mi coche, y sigo permanentemente con las orejas así puestas, como Carlos de Inglaterra, para pillar todo lo que... O pues tienes buena acústica, entonces. Todo lo que llegue. Pero es verdad que solo me concentro cuando tengo algo que creo, ya después de muchísimos años de experiencia, que creo que vale la pena. O sea, que ya tampoco estoy en la calle haciendo todas las cosas, porque ya lo he hecho muchas veces. Oye, tu mujer y tú se dedicáis a todo este mundillo, ¿no? Si tus hijos, vuestros hijos, dijeran que se quieren dedicar a esto, ¿o qué les diríais? Les doy en adopción. Sí, sí, sí. No, yo creo que es una profesión... Tal y como yo me la tomo, para mí ha sido y es mi vida. Yo lo veo con pasión. Yo no soy... procuro no ser impertinente con los famosos. Procuro que no me vean, de hecho. O sea, yo creo que el mejor reportaje de un paparazzi es el que no te ven, el que no se enteran. Yo he estado haciendo la luna de miel de la Infanta Elena, por ejemplo, 17 días en Australia, con sus policías, con toda su parafernalia, con todos sus medios, que es que claro, eso hay que verlo. Yo voy ahí con un gusanito detrás. Es un trabajo de detective, ¿no? Pero ellos... Y ellos vienen a España sin saber siquiera que a alguien les ha hecho fotos. Pero eso me da muy mal rollo a mí pensar eso. Yo tengo una amiga, una compañera actriz que estuvo este verano en Formentera y... ¿Quién era? ¿Penélope? Sí, mi prima. Y, por ejemplo, había unas fotos que habían salido y me decía ella, mira, a mí que me hagan una foto hasta cierto punto, pues tal. Pero el pensar, porque según los cambios de ropa, le habían estado siguiendo durante un día y medio. Pero a tu amiga le preocupaba la celulitis. No, tío, es que pensar que alguien te está siguiendo durante un día o dos o lo que sea, eso da muy mal rollo. Da mal rollo, pero yo también me he sentido perseguido en mi vida, por Hacienda, por ejemplo. Y si te encuentras a Pepe Sancho Cabreo como en estas imágenes. Claro, vamos a verlo. ¿Qué queréis? Iros a tomar por saco. ¿Cómo sois de cretinos? Eso queríais unas declaraciones fuertes. Pero sabéis, vosotros los dueños de las teles, sois unos cerdos. Eso es lo que sois. Eso quería Isabel. ¡A mamarla! Bueno, tengo que decir que yo soy súper fan de este vídeo y de Pepe Sancho. Me encanta este vídeo. Es un poco, lo tengo en el top 5 de a la mierda del JST. Sí, 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 sí. Y luego está este también. De Camilo José Cela. Sí, Camilo José Cela. Lo que pasa es que yo creo que él no es coherente con su vida, porque él ha hablado mucho de su vida, ha hecho muchas exclusivas en su día, ha vendido todo y cuando la vida se le ha dado la vuelta, entonces ha puesto tan borde. Yo creo que este señor, en fin, no hay que tener tanto carácter, porque la gente está en la calle. Pero ves, yo nunca... No lo poníamos para hablar de Pepe Sancho. A mí yo no les doy opción casi a que me pase esto, porque no me ven. Si tú estás escondido, le haces, sale, entra y no pasa nada. Oye, ¿y la familia real qué? Porque esto es otro mundo aparte, ¿no? Es un mundo aparte. O sea, esto no tiene nada que ver con el resto de los humanos. Un mundo aparte, es un mundo... Porque tú llevas 10 años ya veraneando en Mallorca. No, ¿ves? ¿No? ¡Ay! No. ¡Ay! No, yo he estado 10 años haciendo veranos de Mallorca. 10 años. ¿Veraneando? ¿Qué es gerundio? No, veraneando no, pero como si veraneara. Esa bomba. Escúchame una cosa, que sacaste a Leticia en bikini, en unas fotos. Bueno, eso fue una aventura... Es que eso para mí es una obsesión. No es por nada. Pero un momento, un momento. Entonces tú la has visto en bikini. Yo la he visto en bikini. ¿Y por qué no he estado en las fotos? Y vosotros las vais a ver esta tarde, porque yo os las he traído en las fotos. ¡Sí, hombre! Además te voy a decir una cosa. Es curioso porque es la primera vez que os voy a dejar ver estas fotos de la familia real. Un momento, es que yo no sé... Veraneando. ¿Y quién es Leticia? Bueno, hombre, claro, es que tú lo ves desde aquí, claro, el quinto piño. Mira, mira, lo tienes aquí al lado. El único que está en su casa, sí, mira, este es Leticia. ¿En serio? Este es Leticia, sí. Uy, pues fíjate, me dicen... Este es Leticia. Tú dirás, hombre, claro, podía ser igual Leticia, que podía igual no ser Leticia. Pero ahí está. Y al rey, al rey, yo quiero ver al rey desnudo. Al rey. Me han dicho que tienes imágenes. Pues sí, también, le hicimos desnudo. Pero estas fotos del rey que veis ahí publicadas en época, en realidad se está haciendo eco de una revista italiana que es quien se atrevió a publicarlas. Entonces, en España no se publican, las publican en Italia. Pero un momento, ¿el rey es este que está así con el culo, compa? El rey es este señor que está de espalda, sí, señor. Oye, pero si está estupendo, ¿no? Pero ¿esto de qué año es? ¿De año del naranjito o de ahora? No, pero bueno, hombre, el rey ahí está boca abajo, boca arriba gana mucho. Os lo puedo dar, seguro. Claro, porque boca arriba no se pueden, eso no se puede publicar, ¿no? Bueno, yo realmente, esa es mi pregunta, ¿no? ¿Eso no se puede publicar o eso no se debe hacer? ¿Es un problema de él o es un problema nuestro? Eso lo hace en un mes de agosto, en una cala concurrida, pero es cierto que él se pone en un acantilado y tal con el barco, pero donde sabe que hay 100 paparazzis persiguiéndole. Hay 700 policías pagados por el gobierno español para proteger eso. Y él va a una cala ahí donde llegamos, accedemos hasta ese punto, seis paparazzis, no uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, seis tíos que llegamos a hacer esas fotos. Yo siempre me he preguntado, había ahí una patrullera militar enfrente, había dos lanchas motoras, había Zodiacs, había de todo. Y resulta que seis tíos andando por la montaña llegamos a la punta de la cantidad y le hacemos unas fotos. ¿De quién es el problema? ¿Sabes? Entonces, ¿por qué nos echan la culpa a nosotros? Oiga, yo estoy aquí trabajando, si veo que el Fortuna sale a navegar, yo quiero hacer fotos del rey vestido. Si llego y está desnudo... Bueno, pero, jolín, pobre hombre. Hombre, sí, eso sí está feo. Claro, ahora me vengas a decir que tienes todo el derecho. Además, tampoco está conocido, es el rey. Claro, hombre, claro. Cuidado la falda, que yo a ver si me vas a hacer una foto. Claro, si tú mañana te pones entobles en Ibiza, en el mes de agosto, ¿qué esperas? Yo por eso no me pongo nunca, ni voy a Ibiza por eso. Aparte que tú entobles, debes estar muy bien. Pues sí, luego sí que se lo enseño. Boca arriba ha espiado a la infanta Elena. Es que nos encanta la familia real, ya lo veis aquí. La infanta Elena, la verdad que en mi vida ha sido importante. Mira, 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 mira. ¿Qué va a hacer? ¿En el pino puente? Mira qué bonito. La infanta Elena haciendo el pino. ¡Mira qué maravilla! ¡Qué foto más maravillosa! Oye, pero ¿es la infanta Elena o Gina Mengual? Porque no la distingo mucho, ¿eh? La infanta Elena, pero claro, ¿cómo te vas a imaginar tú que estás en Francia, siguiéndola, que está en ese momento de novia de Jaime de Marichalat? Y ese concurso hípico, porque ella iba todos los domingos a un concurso hípico con Jaime, y era su estrategia para verse con él en Francia. Pero ese fin de semana justo, ya no estaba Jaime de Marichalat. Y yo dije, uy, mal rollo, aquí se han enfadado. Y sin embargo, vaya y se pone a hacer el pino, pues ahí ese día me salvó ese fin de semana. Fíjate. Hombre, maravillosa foto. ¿Pagaste la hipoteca ese mes? ¿Pagaste la hipoteca con la foto? Yo he pagado todas las hipotecas con todas las fotos que he hecho en mi vida, gracias a Dios. Has hecho más guardias que en la mili, ¿no? Muchas, muchísimas. Y la más larga me han dicho que es la boda de... Isabel Breitler. Isabel Breitler. Larga guardia, larga guardia. Sí, porque... Claro, si tú... Juan, pero ¿cuántas horas? Pues no, ¿cuántos meses? ¿Qué? Yo me enteré, o a mí me llegó información de que Isabel Breitler se iba a casar, pues como en un mes de octubre. Oye, que es inminente que se casa. De hecho, me dijeron que se casaba seguramente en... ¿Cómo se llama esto que es inglés, que no es nuestro, pero debería ser nuestro, que está en el sur? Que es una piedra con monos. ¿Gibraltar? ¡Hombre, eso es Gibraltar! Me dijeron que se casaba en Gibraltar. Pues estamos hablando de la boda de Boyer. Con Miguel Boyer. Miguel Boyer. Miguel Boyer, que ya a su vez había sido una relación tal, porque ella estaba saliendo con el Marqués de Griñón, bueno, era su marido. Exacto. Y sin embargo, había habido ahí un poquito de... De cancaneo. Eso es, y ya habíamos tenido información de eso. Bueno, entonces, ¿cuántos, por qué tantos meses? Un mes y medio, y para estar un mes y medio esperando a que esa boda se produzca, te aseguro que hay que incluso hacer piso en el coche. O sea, yo no me bajaba de mi coche. Yo estaba en el coche día, noche... ¿Y no te lavabas? Había de hablar del coche a tigre. Con toallitas húmedas. No, sí, sí, la verdad que olía a tigre. ¿Y a ti te pone algo de hacer de paparazzi? Me pone porque, fíjate, y sabe por ir ese caso, un día 2 de enero, en los juzgados de Pradillo que estaban cerrados, que era sábado... ¿Y conseguiste la foto? Yo estaba todavía con la tranca de la nochevieja. ¡Ay, qué susto! No, hombre... Yo qué sé, nos hemos vuelto locos todos. Es que ahora lo que veo es que sacáis a mucha gente que no somos famosas porque no... ¿Uno se puede avergonzar a veces? Yo sí te digo sinceramente, a veces me he avergonzado. A veces, porque a veces yo procuro que las fotos no hagan daño a la gente. Y cuando ya han hecho daño y yo, si lo he podido evitar, lo he evitado, pero a veces no lo puedes evitar. Yo tengo una agencia de prensa, hay un montón de gente que trabaja conmigo y a veces hemos vendido una foto que has dicho, joder, esto... A ver, va a tener que dar muchas explicaciones este señor, ¿no? Ya. Y eso es triste. Yo procuro no hacer daño. Esa es mi máxima, es que no me vean, no hagan daño y corren. Venga, dame un beso a Antonio.